bienvenidos a mi hogar dulce hogar hola espero que estén muy bien hoy les traigo una receta deliciosa exquisita bien fácil y bien poquitos ingredientes queso asadero esta salchicha es la que les digo la gordita para asar la que usamos para cuando hacemos carnita asada o también puede ser colaca tres tiritas de tocino tomate cebolla sal tantito aceite pimienta y comino iniciamos con nuestro tocino para que se empiece a dorar ya que esté bien doradito vamos a poner nuestra salchicha yo la puse en media luna me gusta más cómo se ve la presentación y vamos a empezar la dorar aquí si se necesita más aceite un poquitito un chorrito nada más nada más para que todas todas se doren y que queden bien sabrosas miren aquí vamos a esparcirlas un poquito en el sartén porque quiero que todas se cocinen y se adoren y vamos a incluirle ahorita la cebolla toda la cebolla para que todos nuestros sabores empiecen a mezclar cebolla blanca cebolla morada también se vale la que tengan en su casa la que sobró ahí de la carne asada también hoy ahora la que tengo también carnita también póngale no pasa nada aquí entre más sabrosura mejor vamos a incluir todo todo lo que es cebolla tocino y salchicha que se empiecen a dorar un poquito y con la imagen de la edición es más rápido verdad entonces vámonos aquí y le vamos a terminar de poniendo nuestro tomate y aquí es momento de sazonar la cantidad de su preferencia vamos a ponerle sal pimienta y unas y una pizquita de comino como buena regia que soy que todo le pongo comino vamos a ponerle aquí nuestras especies si usted quiere ponerle chile cilantro lo también se puede claro que si es al gusto de la familia yo como yo consumo muy poquito chile como ven entonces yo aquí lo omití pero aquí tengo les dejo la cita de información unas buenas salsas qué tal qué les parece pueden miren nada más yo cuando ya estás el tomate ya está listo nuestro guisado delicioso rico práctico económico fácil porque si usted tiene salchicha de ayer que hizo carnita asada miren nada más aquí tienen una manera para poder hacerse esas salchichas polaca para asada si quedó tanita carne también lo pueden incluir únicamente vamos a ponerle aquí su quesito para gratinar bien sabroso si no tiene de este oaxaca menonita puede ponerle la rebanada de queso americano y queda perfecto delicioso y rico para toda la familia recetas caseras para la semana este menú es ideal ideas para sus comidas ricas y económicas yo aquí tengo un cuarto de queso fresco panela tres tomates y una media de cebolla tortillas la cantidad que ustedes van a hacer yo aquí tengo unas 10 15 vamos a empezar primero con nuestra salsita para dejarla que se esté cocinando con todos nuestros ingredientes vamos a poner con una taza de agua todos todos los ingredientes en nuestra licuadora el tomate sal de una vez vamos a acondimentar todo y al final vamos a rectificar la sal vamos a ponerle ajo yo creo que con unas dos tres cucharaditas para que sepa bien sabrosa nuestra salsita el ajo le da un sabor impresionante a todos nuestros a todos nuestros alimentos les va a gustar mucho nuestro toquecito de comino que no puede faltar como buena regia aquí más o menos cuánta cantidad le pongo media cucharadita recuerden que son mis cucharaditas son chiquitas también vamos a ponerle aquí su cucharadita de tomillo que le dan muy excelente sabor y una combinación ideal con los nuestros condimentos que estamos usando recientemente vamos a ponerlo todo en nuestra licuadora y a licuar para que todo se mene muy bien en una nuestra cacerola vamos a ponerle dos cucharadas de aceite para freír nuestra cebolla y quede deliciosa miren toda nuestra cebolla la cantidad que les dije ya la hice en cuadritos para que no batallemos miren qué bonito del tamaño de su preferencia aquí cada quien miren vamos a zancocharlo unos tres minutitos ustedes aquí la van a ver que ya empieza a cambiar de colorcito aquí mero es cuando se va a poner nuestra salsita de tomate 100% tomate recuerden que si ustedes quieren ponerle algo de picante ya es al gusto de cada quien y de la familia entonces en este caso yo no le voy a poner chile picante cada quien lo pone en su preferencia en otras y vamos a dejarla aquí reposar en otro aceite plano vamos a poner suficiente aceite para freír nuestras tortillas se fríen nada más ok ya está aquí caliente nuestro aceite ya estaba previamente caliente entonces no vamos a batallar nada y recuerden que todos los aceites nuestros sartenes tienen que estar previamente calientes para no batallar miren ya ven ya está totalmente caliente tengan cuidado yo aquí me voy a apoyar con una tortilla para no batallar y para retirarle el exceso de aceite de cada tortillita miren ya ven vamos a esperarnos tantito y así le vamos a hacer con todas nuestras tortillas esta receta es para tres personas para que no para que más o menos ustedes le tanten aquí las cantidades de su familia cuántas personas son en cada hogar entonces aquí más o menos todo en todas nuestras tortillas ok cuántos son segunditos porque el aceite está muy muy caliente tengan cuidado aquí todo ok ya terminamos con todas nuestras tortillas miren si fijan vamos a ponerle nuestro quesito rallado recuerden que yo puse panela ustedes pueden poner o como también se denomina queso fresco ustedes pueden poner cualquiera de su preferencia también manchego o asadero pero pues se va a derretir un poquito ok aquí sean generosas vamos a hacerlas bien bien rellenitas para que salgan bien sabrosas y bien deliciosas que le encante a toda la familia papachen la consciente la tengan cuidado porque está caliente les voy a dar un tip aquí pueden también poner un en una vasijita agua fría y pueden meter sus deditos y luego ya ponernos acá pero yo como ya no son muchos entonces aquí le vamos a hacer a la a la valiente ok miren se fijan sean generosas con el queso miren bien bien llenitas porque son para la familia también las pueden vender eh miren que ricas miren cómo están salieron bien rellenitas bien ricas a toda la familia le va a encantar a papachen la ahora sí vamos a acomodarla yo aquí lo acompañé con un arrocito rojo que recuerden que aquí tenemos en el canal bien sencillo bien fácil y perfecto aquí vamos a poner cuánto les gustan unas seis vamos a ponerle seis taquitos aquí para que les guste la familia también lo pueden acompañar con un arroz blanco una lo que ustedes gusten una ensaladita de de toma de tomate con lechuga y miren hoy qué rico está nuestra salsita miren hoy huele bien rico les va a encantar qué tal nombre de especial especial para esas entomatadas y con este frillito que hace con el calorcito no me les va a encantar y que creen es bien fácil bien práctico los ingredientes siempre los tenemos en la cocina en nuestra alacena miren hoy con su quesito aquí arriba delicioso les va a fascinar que un aguacatito también pongan aguacatito miren qué tal qué delicia dos papas diez tomates pesadillas o verdes tres chilitos de cascabel un cuartito de cebolla medio kilo de carne de cerdo o en este caso yo tengo pierna de cerdo lo primero que vamos a hacer es poner nuestras cacerolas nuestras ollas donde vayamos a hacer nuestro guisado en la estufa ya calentándose aquí ya te ya puse tantita agua para poder cocinar nuestros tomates y nuestro chile colorado que en nuestro chile colorado yo ya le quite toda la semilla y en rabito puesto que esta salsita no la voy a colar ok pasar espectacular les va a encantar esta receta vamos a dejar aquí que se suavice y que los chiles se cosan cuando ya están de un color de un lado nada más los voy a voltear y voy a pagar ok vamos a acomodar aquí nuestro chilito vamos a seguir vamos a partir nuestra carne yo compro trozo porque porque me gusta más que nada yo hacer estos estos pedazos como ven están grandes chiquitos le quito toda la grasita y todos los nerviositos se la quito para que para que poder poder comerlo tranquilamente porque a mí no me gustan los guisados un poco grasosos entonces sí sí cuido mucho ese aspecto ok tanto como ustedes saben tan tanto como de res como de puerco me gusta quitarle y la van a querer hacer siempre porque es bien práctica bien práctica y el cerdo es bien sabroso y más ahorita que está en oferta ok está muy buen precio entonces hay que consumirlo únicamente hay que cocinarlo muy bien en nuestro aceite ya caliente una cucharada nada más de aceite una cucharada de aceite vamos aquí esparcir tantito nuestros pedacitos de carne vamos a dejarla aquí reposar ya ven aquí nuestra salsita también ya está lista ya los volteó que ella aquí ya está apagada nuestra salsa vamos a dejar aquí un poquito más de tiempo mire se fija en la carne sola se empieza a cocinar porque empieza a ponerse de otro color se empieza a poner de color blanco así la voy a dejar para que se empiece a cocinar y empezamos con las para partir las papas y ya partir la papa mire se fijan este tipo de tamaño de 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 pedacito de papa que vamos a ocupar mire se fijan en cuatro y en cuatro receta familiar mi abuelita se le enseñó a mi mamá y mi mamá a mí la hace muchas veces porque nos encanta ahora sí es la primera vez que vamos a condimentar nuestra carne pimienta comino y sal nada más tantita de la que tenemos reservada una cucharadita y una cucharadita una cucharadita a nuestra cerdo y una cucharadita a nuestra salsa ok para que las dos esté bien condimentada y sepa delicioso se van a chupar los dedos miren nada más se fijan que la carne está medio medio hechas ancochadita vamos a poner aquí las papas porque el cerdo va a soltar su jugo y la papa lo va a absorber y esto va a ser de rechupete entonces miren qué tal se ven bien bonitas aquí dejen los deditos síganle ahí vámonos con la salsa que va a agarrar un color ahorita van a ver recuerden que ya tenemos apagado nuestros tomatitos miren ya ven vamos a apoyarle aquí con el comino y listo un manjar esto es una delicia de comida les va a fascinar si la realizan regresen aquí en los comentarios y pónganme qué tal les pareció y miren magia vamos a darle aquí cariño magia y todo bien nada más el color ya vieron y queda una textura deliciosa no la vamos a colar por eso son 10 minutos que vamos a licuar para que no se le vayan esos trocitos de salsa miren ya vieron que con el que manera así de por sí ya está bien sabrosa la la salsa le vamos a poner un poquito más de líquido porque la papa no está cocida ok nada más está dorada con lo que soltó el puerco ok o la carne de cerdo y toda la mezcla de sabores y olores se empiece a trabajar a fusionar y a mezclar y sepa delicioso va a quedar súper terso esto bien antojado le va a fascinar a toda la familia a toda ya llené un poquito más lo que es del de líquido para que se haga la papa lo vamos a dejar cocer hasta que la papa esté cocida ustedes le meten aquí un tenedor hasta que la papa esté cocida ya está recuerden que siempre les digo déjenlo reposar de 5 a 10 minutos y sirvan porque porque le da textura a la salsa y todos los ingredientes reposan y sabe delicioso hagan este tipo que les doy y les va a encantar la comida sabe mejor recuerden que toda la comida recalentada sabe muy rica pero si ustedes la dejan reposar 10 a 5 de 5 a 10 minutos dejen a reposar y va a estar de rechupete les va a fascinar aquí son los tips que yo les doy para que la comida le quede deliciosa milanesas empanizadas con el marinado más espectacular y sencillo que hayan visto miren milanesa de res un cuartito de cebolla un huevo media taza de leche sal ajo en polvo pimienta molida y para el empanizado únicamente pan molido o galleta molida en una licuadora vamos a poner lo que es la cebolla el huevo vamos a ponerle la media taza de leche esto es para tres milanesas grandes ok vamos a ponerle pimienta una cucharadita de pimienta molida vamos a ponerle dos cucharaditas de ajo para que tenga buen sabor de ajo si ustedes quieren poner ajo natural uno uno y medio con eso bastará y una cucharadita de sal para que tenga un excelente sabor mire vamos a vamos a licuar todo muy muy bien dos tres minutos aquí en la licuadora para que todo se mezcle muy bien esto es para esta cantidad ok si ustedes van a hacer de seis o más piezas van a hacer dos huevos una taza de leche y van a dobletear lo que es las cantidades como les recuerdo si quiere poner ajo natural es uno a uno y medio para que tenga muy buen sabor vamos a impregnar aquí nuestra carne nuestras milanesas también se pueden decir que son las ese tamaño de milanesas la orejona en este caso voy a acompañar estas milanesas con unas papitas fritas aquí bien sabrosas tipo a la francesa que me encantan a mí hacerlas bien sencillitas yo no batallo aceite y ponerlos aquí a dejarlos a que se empiecen a dorar y queden bien crujientitas en un papel encerado vamos a poner aquí nuestro pan porque porque les voy a enseñar la manera en que mi abuelita me enseñó a hacer las milanesas para que no se nos desbarate todo el el panecillo o el o en la galleta molida en el aceite miren hay que estar siempre todo pero saben que se me va a faltar tantito vamos a ponerle aquí de otro que tengo aquí de otro color miren este es pan molido el de clarito es pan crujiente y este es pan molido entonces aquí vamos ustedes quieren aquí vamos a mezclar los dos ustedes compren el de su preferencia que les faltó pónganle más seca la verdad se quedan bien bonitas también el marinado yo me esperé 45 minutos a que se impregnarán bien y miren cómo quedan un poquito blancositas pero saben deliciosas ahora sí vamos a empezar a empanizar mi abuelita me dijo que entre más apachurraditas le demos quedan más bonitas y miren yo lo que hago es esto de poquito en poquito yo empiezo a apachurrar si ustedes con la mano le empiezan a hacer palmaditas miren se fijan cómo queda casi casi completamente toda queda muy bien y no se dé y no se desmorona el pan queda muy bien pegado porque nosotros lo que hacemos es presionar presionar si ustedes tienen aquí un buen sartén adelante pónganlo completo pero a mí no me cabe y miren yo la corte un pedacito y miren qué tal otro tip que les doy si miren ahorita cómo se va a hacer la milanesa se empieza a hacer como globito se fijan ya tiene un globito aquí arriba lo que pueden hacer es con unas tijeras o con un cuchillo partirle tantito como una ranurita para que no se infle pero miren ahorita cómo le vamos a hacer súper sencillo le podemos hacer así tantito le podemos aventar aquí con la cucharita o las pinzas tengan cuidado que el aceite está muy caliente a mí me gusta bien doradita entonces aquí es la cantidad de tiempo que ustedes le quieran dar ok miren yo como la quiero bien doradita aquí le voy a ayudar aquí al sartén al aceite para que también se dore por el medio eso no quiere decir que la vamos a chamuscar porque este marinado hace que la carne se ablande no necesita que esté mucho 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 tiempo en el aceite ok van a ver cómo sabe de delicioso y de suavecitas estas milanesas empanizadas aquí es de segundos aquí hay que calcularle un segundo tres segundos más cuatro segundos más y hacen la diferencia de una buena milanesa crujientita y bien doradita ok hay que revisarla no hay que despegarnos de aquí mientras hacemos las milanesas para que no se nos queme porque el aceite está súper súper caliente se fijan que se desboronó muy poquito muy poquito pan por eso les digo que hay que apachurrar o pegarle a las milanesas y aquí están estas espectaculares milanesas empanizadas que aquí les voy a decir cómo le encantan a mi hija deliciosos deliciosas miren aquí yo tengo un arroz rojo con verduras súper delicioso miren vamos a poner aquí en un plato dos buenos pedazos que más que nada son las orejeras pero recuerden que yo aquí la corte vamos a poner que eso del que se funda el que ustedes gusten que no tengan pónganle panelas no hay problema aquí yo tengo aquí me quedó tantito que eso de que hice unas quesadillas anoche y aquí le puse queso manchego y yo aquí tengo una salsa de tomate nada más con cebollita y tomatito y nada más lo único que le puse si ustedes quieren ponerle no sé un chilito o algo adelante también pero que esté bien 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 caliente la acabo de apagar todavía está hirviendo para que para que funda el queso de abajo y sinceramente saben deliciosas deliciosas y más que nada recuerden que la milanesa es un poco seca por eso a mi hija le encantan así porque este tipo de de milanesas no está seca está con su buena sanchita y bien húmeda y aquí con nuestras papas a la francesa miren sin batallar ni nada unas buenas papas a la francesa bien ricas bien sabrosas suavecitas pero como deben de ser crujientitas miren bien rico a poco no se antoja una comida completa deliciosa facilísima y el marinado que les pasé deliciosísimas que van a quedar estas milanesas y miren qué platillazo aquí les traigo espero que les guste si es así déjenme sus comentarios qué tal les pareció y suscríbanse a mi canal compártanlo con toda su familia y amigos para que más personas sepan de de mis recetas y ya saben aquí les dejo más más recetas deliciosas en mi canal miren esta para que vean la diferencia que se las puse una con salsa y otra sin salsa sin salsa ustedes le pueden pueden poner cualquier tipo de calcita arriba roja verde iniciamos esta receta partiendo nuestros nopales al tamaño que ustedes deseen miren más o menos un centímetro yo así los voy a dejar así en tiritas si ustedes quieren cuadritos también se vale no hay problema ya tenemos aquí tantita agua reservada vamos a poner aquí nuestro chiquito colorado en nuestro chiquito ancho vamos a suavizar con agua caliente ok lo que se tarde yo creo que unos 10 minutos ya está porque el agua está hirviendo ok vamos a que se moje tantito mientras yo ya que ya vieron el otro sartén vamos a poner todo el nopal que tengamos nos ya tengamos partidito que todo el nopal aquí va sartén caliente sin ni una gota de agua ni de aceite poco a poco vamos a acomodar tengo una maña yo de hacer esto siempre que cocino si se han fijado en mis vídeos siempre siempre meto el cuchillo para todos miren vamos a darle una pasada se fijan que los puse y no lo no lo no lo voltee hay que dejarlo reposar para que vaya empezando a sacar su babita de su característica para empezar otra vez con los nopales ya se están empezando a cocinar más se fijan de cinco minutos y revolver mire se fijan ya está sacando más baba ya está sacando más agüita aquí el nopal vamos a dejarlo y te estamos a la mitad de cocción de cocimiento normal se fijan que todavía tengo aquí todavía se aprecian nopalitos muy verdes y ya cociditos pues hay que esperar a que todo se cocine pero despacio fuego medio bajo no puede estar muy alto porque se puede quemar ok tiene una gota de aceite sin una gota de agua toda la baba se empieza a evaporar vamos a poner nuestra cebollita ya picadita toda toda y le empezamos a cocinar yo no he puesto nada de aceite y nada de agua absolutamente nada ok porque ahorita es lo que vamos a poner al momento de poner el chilito ya que meneamos el tantito voy a ponerle tantita sal nada más para que tengan un poquito de condimento lo que es el nopalito y la cebolla ok es la primera vez que estoy salando y condimentando nuestro quisadito porque todos los condimentos lo puse en el chile colorado que hay en nuestra salsita divina preciosa que se salió van a ver ahorita no se mortifica usted por la semilla ahorita la vamos a colar y cero 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 semillita si se quedó también pellejito hay de chile sin problema con nuestro colador vamos a empezar a poner nuestra salsa como no es mucha salsa va a caber aquí toda en mi colador ok vamos a poner ahorita le voy a poner agua para que se empiece a a poder sacar todo el extracto de chilito colorado y quedan estos nopales deliciosísimos aquí aquí ahí voy voy es que no agarra una cuchara listo aquí y agarra una espátula no alcance la cuchara ok entonces aquí ustedes una cuchara una espátula poco a poco despacio empiecen a quitar me empiecen a que se empiece a colar todo esa sabrosura y de chilito delicioso y acuérdense que está bien condimentado no pica tiene un sabor increíble una una apariencia pero hoy no divina está es delicioso este platillo y vamos a dejarlo ya que está hirviendo 10 minutos y nada más que riquísimos quedaron nuestros nopales deliciosos sin baba se fijan nada de baba pero tienen una apariencia deliciosísima este es un platillo exquisito generosos vamos a ser generosos ok y queda mira nada más en nuestro arroz rojo hoy delicioso le va a encantar a toda la familia arroz rojo con verduras súper sencillo de preparar y bien delicioso lo que vamos a ocupar son las verduras de su preferencia yo aquí tengo ejotes zanahoria elote amarillo el de lata y cebolla también tenemos las especies sal ajo en polvo pimienta y comino tenemos una taza de arroz y consomé de pollo la mitad de un cubito y un cubito de consomé de tomate en nuestro cacerola que ya está previamente caliente cambiar de blanco a beige si ustedes lo quieren lavar antes adelante y lávenlo sin problema a cuando ya esté en color cremita vamos a poner la cebolla a dorarle tantito la cebolla a para que se siga también dorando el arroz vamos a poner la zanahoria y el ejote mientras que cambia totalmente el color del arroz y las verduras se sancochan tantito vamos a empezar a poner lo que es el agua yo aquí tengo dos tazas de agua recuerden que es una de arroz y dos de agua vamos a ponerle la mitad lo que es una taza para para seguir poniendo los ingredientes vamos a poner aquí nuestro consomé de pollo y nuestro consomé de tomate vamos a poner aquí lo que es el ajo para que le dé un sabor espectacular en polvo si ustedes también le quieren poner lo que es cebolla en polvo también pueden ponerle vamos a poner sal todos los ingredientes se los voy a poner aquí cantidades exactas en la cajita de información nuestro comino como toda regia ya ven que ya saben que a todo le pongo comino y nuestra pimienta alrededor de una cucharadita de cada una ok y vamos a ponerle aquí el elote en amarillo en lata si ustedes quieren poner aquí el elote natural adelante sin problema ok vamos a poner el resto de la taza de agua que nos falta y un cuartito más porque porque mientras nosotros veníamos y le y le desintegramos lo que son los con los condimentos se evapora tantita agua y es necesario que tenga dos tazas y un cuartito más de agua por esa evaporación lo vamos a dejar 20 minutos programen su celular para que no se les vaya 20 minutos lo vamos a programar apáguenlo retiren la tapa y pónganlo atrás 10 a 15 minutos después miren cómo queda un arroz rojo con verduras perfecto sin batirse sin que esté más socotudo divino no se pega no se bate delicioso cantidades exactas en la cajita de información si es la primera vez que está viendo mis vídeos te invito a suscribirte y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas que subimos cada semana me quedo degustando esta deliciosa receta nos vemos hasta la próxima adiós